Otra Marroca. Sí, está acá. Otra Marroca. Los babies de Puente Piedra cayeron cuando estaban a punto de asaltar un agente bancario en Puente Piedra. Tenían en su poder un arma de fuego y una réplica. Asimismo, tenían el croquis del agente bancario donde iban a dar su último golpe. Pero los agentes de la de PINCRI del RIMAC frustraron el robo. Los detenidos fueron identificados como Moisés Pacaya Herrera, alias Pelado, Erick Ramírez Delgado y un menor de 17 años. El primero era el líder de la banda delincuencial y a su corta edad tiene un rosario de denuncias. A su corto 18 años tiene cinco antecedentes policiales cuando era menor de edad. Tenencia ilegal de armas de fuego en Ventanilla, hurto agravado en la comisaría de Zapayal y robo agravado en banda, en Ventanilla también, en posesión ilegal de armas de fuego. Este sujeto también ha estado internado en el centro de rehabilitación de Maranguita y recién había cumplido 18 años. En un operativo que también organizó la policía de Los Olivos, capturaron a cuatro sujetos quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal El Terror de Acobamba. Según la policía, los detenidos tenían en su poder un revólver y dos réplicas de armas de fuego. Asimismo, presentarían denuncias por robo agravado en banda. Continuando con los operativos en Libanorte, por el estado de emergencia, la policía intervino un bar clandestino en la avenida Trapiche. El negocio atendía a puertas cerradas y los agentes encontraron en el local a 12 personas en aparente estado de ebriedad. Ellos fueron llevados a la comisaría donde recibieron su multa. En ese mismo distrito, los serenos y la policía de Laura Kaller intervinieron un local de juegos de billar. Tres adultos y dos menores de edad incumplieron con las disposiciones del gobierno. No tenían mascarillas y el local no contaba con ninguna medida de bioseguridad. Los fiscalizadores del municipio de Los Olivos clausuraron el negocio clandestino.